¡Ay, Pintobis! Bienvenidos un día más a mi canal. Nos encontramos jugando en Airwars partiditas de las cuales vosotros estáis bastante contentos, os gustan mucho, mucho, mucho. Y bueno, pues yo a eso vengo. Venga, venga. Voy a hacer lo primero que voy a hacer. Voy a construir unos bloques y voy a ir a por los huevos de este. A por los huevos, no, a por los huevos, perdón. A ver, ¿cuántos necesito? Necesito 20 para mejorarlo. Que estaría bien mejorarlo, aunque lo que necesito ahora, la verdad, es velocidad. Vale, venga, venga. Venga. Vale, mejorado. Venga, 17, 18, 19, 20. Mejorado, vamos. Vale, ahora ya, todo lo que cojamos va a ser para bloques ahora mismo, de momento. No quiero armadura ni nada, de momento bloques. 21, que serán 42. 42. Venga, para un pico y me voy a por el enemigo. Bueno, un pico y un hacha. Qué joder. Un pico. Vale. Y un hacha. Venga, corre, corre, pitito. Hacha, hacha, hacha. 50. Sí, sí, sí. Me llega ya. Vale, un hacha de piedra. Me parece que me llega. Un hacha. Vale, nos llega. Efectivamente. Y mira, apuramos y vamos a conseguir ya perdón, la armadurita. Armadurita, la cual hacemos pin, pin, pin. Y nos la ponemos. Ahora sí que sí, nos vamos a por el chaval de al lado. Nos ponemos esto por aquí. Y, 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 y. Pues me voy a por él. Por desde esta altura más o menos vamos a llegar pelados. Venga. Perfecto, perfecto. Vamos a ver si no nos tira. Venga. Nada, nada. No se da cuenta, no se da cuenta, no se da cuenta. Corre, pitito. Huevo destruido. Y, hombre, que voy a matar ahora mismo. Vale, muerto. Perfecto. Nos vamos a mi isla. No sin antes robarle todo el iron. Vale. Venga, ahora sí. Vámonos a mi isla. A ver si no me da ningún lagazo. O pensaba que era mis huevos el que se habían reventado. Vale. Y la verdad es que tengo posibilidades de ir a por el otro, eh. Tengo que decirlo. Voy a pillar un poco más de bloques. Comida, si acaso. Vale. Voy a pillar comida y bloques. Vale. Comida, comida, comida. Vale. Pillamos 64 de comida. Perfecto. Y pillamos el resto de bloques. Venga. Con estos sobran. Sobran. Ahora mismo vamos sobradicos, sobradicos. Vale. Y vamos a por este huevo. Si no nos ven. Si nos ven, pues nos tirarán y nos harán la chasta. Sé que me la estoy jugando a unos niveles. Vale, vale. Oh, oh, oh. Me ha tirado, me ha tirado. ¿Qué pasa? Si no me han roto el huevo. Ahora sí le cuesta, tío. Venga. ¿Qué pasa? Va, si es que de aquí jodo, entre que caes y no ya te han roto el huevo. Vale, vale, vale. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos corriendo, corriendo, corriendo. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, nos escapamos. El tío está nervioso. Nos vamos a jugar otra directo, chavales. Hemos perdido. No pasa absolutamente nada. Nos hemos cargado un huevo hiper, mega rápido. Y vamos a ir a otra partida con la misma táctica, absolutamente. Vamos a ver qué tenemos por aquí los carteles. La verdad es que no es un juego 6 de 8. Mira, ahí está el 8 mismo. Ay, venga. No puedo seleccionar kits. Esto queda reservado para los youtubers grandes. Ya ves tú que o para el que quiere pagar un pastón. Yo no estoy por la labor, así que venga. 15 segundos y arrancamos. La verdad que ha estado bien la partida. Yo me lo paso bien, la verdad. Que al fin y al cabo, más que ganar, lo que importa es pasárselo bien. Ahora está un poco complicado el acceso a ellas. Pero no pasa nada. Venga, sí, voy a... Vamos a seguir la misma táctica que hemos seguido hasta ahora. Vamos a localizarlo primero. Los generadores. Vale, aquí hay uno de diamante, pero el de iron, ¿dónde está? Yo quiero saber el de iron. Aquí está el de oro. Uy, uy, qué lagazo. Coño, ¿dónde está el generador de iron? A ver, ¿estará por aquí arriba a lo mejor o qué? Que nunca me ha tocado este mapa. Ah, vale, vale, vale. Joder, un poco más y me muerde. Vale, lo mejoramos. Ah, vale, si ya está mejorado, perfecto. Buah, madre mía, espérate tú que lo preparamos aquí. Bloques, a saco paco. Venga, bloques. Tenemos bloques. He dicho que estaba por aquí, ¿no? Por un lado. Ahí, perfecto. 15, 16, 18, vale, me llega para un pico de momento. Pico. Eh, perdón, pico no es eso. Pico es esto. Vale, cogemos, nos lo ponemos por aquí y además creo que podríamos coger alguna manzana de oro. ¿Es posible? No lo sé. Sí, cuatro. Buah, de lujo. No me hace falta ni comida. Vamos a ver si conseguimos ¿Dónde está? Joder, macho, me pierdo con el generador todo el rato, eh. Vale, esto. Y nos vamos a coger si me llega, que no me llega, un poco falta. 48 necesito. Vale, ahora sí. 48 para cogerme un hacha. Vale, tenemos el hacha y nos llega aún incluso para cogernos venga, armadurita. Tan, tacatán. Bien, vale, me dan igual los iron que he tirado, eh, lo sé que los he tirado. ¿Esto cuánto va a faltar para mejorar? Bien, pues a la vez más te lo mejoro. Así con suerte, venga, ahora chavales, vamos a por los huevos. Venga, ¿por qué no me deja construir? En algunos sitios es algo que me lo pregunto. Vale, venga, y construimos. Seguramente me vea y venga por mí el chaval, pero cuando lo intente será tarde. Vale, venga. Perfecto, perfecto. Vamos a ello, vamos a ello, vamos. El huevo negro ha sido roto. Vale, vale, ahora ya podemos ir de acoy, de acoy. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a rezar, vamos a rezar, que no nos ve, que no nos ve, que no nos ve. nada, este ya tiene el huevo roto. Vale, acabo de romperle el huevo, le robo el iron y me voy a por él. ¿Cómo sé aquí cuál es el black? Vale, ¿ese lo tendrá roto? ¿O no lo tendrá roto? Vale, venga, voy a subir por aquí, que es la idea. Y quiero ir a por ese. Uy, uy, me quedan pocos bloques, eh, chavales. Míralo, míralo, cómo se hace la artillería aquí. Vamos, 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 le rompemos el huevo, le rompemos el huevo. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? Ahí está, sí, sí, tú mátame. No pasa nada, si yo lo tengo entero todavía. Vale, te he roto el huevo, lo cual está súper bien. Uf, llevo el corazón aceleradito, eh, me va a coger lo primero, solo 35 de iron, ¿ha venido alguien a cogerme o qué? Venga, lo primero que me va a coger es un hacha para defenderme. Joder, me falta uno aún, tío. Venga, un hacha para defenderme. Ahora sí. Venga, este hacha, la tenemos. Aprovecho ya y me pillo un pico. Perfecto, vale, ahora voy a observar que no venga nadie. Vale, ese tío está ahí protegiendo, su huevo lo he roto. Vale, creo que se quiere venir a por mí, pero lo lleva bastante jodido. Este no es alguien, soy yo, ¿verdad? Está visto que no. Vale. Perfecto, vamos a ver bloques a saco. Vale, ¿con esto me puedo pillar algún arma? Una espadita, la verdad es que me la voy a pillar. Porque con esto, a ver, yo tengo la construcción hecha por aquí. Míralo como quiere venir a por mí, que flipao. Venga, me pongo esto, pillo, 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 y pillo. Vale. ¿Dónde estás, niño? ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Venga. Vale, muerto. Perfecto, voy a ver, no hay oro, tengo oro, tengo oro para manzanas. Perfecto. Ahí está, tengo siete, de las cuales me voy a jinclar una ahora mismo. Una, una solo. Vale, aparte, yo voy a coger comida, pero la verdad que voy, voy a ir con la manzanita dorada mismo. Vale, tengo construido eso. Quizá incluso pueda construir hacia esa isla que quedamos. Zayan, Zayan me parece que será ese, ¿no? Él está recluido ahí en su isla, si no me equivoco, pero bueno, yo voy a intentarlo. Chicos, ¿me pueden matar? Pues sí, pero me lo comparto bien, así que me da igual. Si me matan, no me matan, la verdad que me lo asumpla bastante. Ya he hecho una partidita, me he cargado dos huevos y dos personas, lo cual está bien. Dos personas o una persona, creo que una persona todavía solo es posible, por lo cual que me fusilen, pero es que me da igual. No sé cuánto me he cargado huevos, seguro que dos, pero personas no lo tengo claro. ¿Vale? Mira, este chaval, no sé si igual le han roto el huevo ya, eh, que no lo tengo claro, porque no consigo distinguir bien yo qué isla es cada cual. Vale, me voy a poner el pico casi que por aquí. Bien, venga. Vale, vale, no está roto el huevo, no está roto el huevo. Tengo otro, venga. Y el chaval, ¿dónde está? ¿Dónde está el chaval? Ya, o sea, ¿dónde está? En realidad. Bueno, voy a poner otra manzana. Y me voy a comprar alguna más, que aquí tengo el gacho este. Venga. Bien, venga, tengo 12. No sé dónde está este chico, la verdad. Ese sí que tiene el huevo roto. Vale, quedan. Me voy a ir a mi isla, y me voy a coger, pues ya le paso unos pocos bloques más. Y a ver si localizo, pues es que no sé en qué, yo se supone que soy el orange, ¿no? Ah, vale, 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 sí, 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 efectivamente. Voy a poner esto, que sea aquí un poco de tonto, que me lo pueden romper igual, pero es que realmente me da lo mismo, o sea, es que cuando me pongo a construir aquí, estas pijadas pierdo más tiempo, que de otras maneras, vale, venga, vale, la pijada cerró en realidad, porque lo rompen echándole ejes, vale, voy a pillar bloques a saco, vale, bloques, 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 armadura con esto puedo pillar algo, voy a pillar un casquito, sí, un casquito, bueno, pues pillo un casquito en realidad, porque, si no me había equipado, madre mía, que gilipollas, vale, bloques, bloques, pillamos con esto, bloques, ah, está, joder, no ves que no me gasto más en bloques, porque es una tontería, vale, vamos a pillar por aquí esto así, joder, y que ahora no puedo construir, y las zonas verdes son de construcción, ¿no? vale, bien, bien, vale, vale, este, es uno que ya habíamos matado antes, vale, bueno, le habíamos roto el huevo, matar realmente, vale, el que queda uno de ellos es ese, otro es ese, vale, nos queda, venga, vamos hacia allí, realmente, creo que debería de matarlo primero, o eso, que me maten a mí, que es otra posibilidad, vale, él está por aquí seguro, ¿cómo va el tío? venga, estás nervioso, eh, vale, vale, creo que se va hacia su isla, ¿será esta su isla? lo es, 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 vale, lo reventamos, lo reventamos, chavales, venga, 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 oh, qué suerte ha tenido el tío, cago en diez, ¿dónde está? se va, se va por allí, se va por allí, cago en su raza, míralo, míralo, cómo huye, cómo huye el niño, vale, vale, sé que va por aquí, sé que va por aquí, me lo encontraré, no me lo encontraré, vale, tengo que comer manzana a tope, vale, venga, no me lo he encontrado, no sé dónde puede estar ahora, vale, lo veo por allí, puede ser, sí, sí, está subiendo hacia arriba, el cacho perrete, míralo, 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 cómo sube hacia arriba, pues yo te voy a acompañar, chaval, a ver, podré saltar de aquí a aquí, sí, puedo, vale, pero cómo me ha tirado con un arco, si es imposible que se lo haya hecho, bueno, no pasa nada, realmente, me da igual, pero me parece un poco extraño, pero por qué solo 34, si aquí tendría que haber generado un huevo, 48 me faltan, vale, venga, ya tenemos por lo menos para zumbar, a ver, con cuántos me hacía un, a ver, no me llega, vale, vale, pero si me llega para una chita, no, qué tonto soy, vale, pues así, al menos le hemos reto el huevo, chavales, que es, que es un paso importante, esto, coño, y dónde están todos los irons, madre mía tío, me estoy poniendo un poco así como nerviosete, se me nota, no, así, así, tenemos esto, y tenemos un poquito de armadurita, uno, dos, tres, cuatro, vale, nos equipamos un pelín, bien, vale, tenemos 20 y pico, con cuántos me hago un hacha de iron, 24, pues espérate, que ya lo tenemos, vale, con 24 me hago una espadita de iron, un achita, perdón, achita, ahí está, esto es otro rollo ya, vale, estamos por aquí, no me han roto el huevo todavía, lo cual es importante, voy a pillar bloques, al estajo, y un pico, claro, un pico también me hace falta, bloques, y un pico, un pico que si voy ya puedo coger un poco más, vale, igual me convendría, no sé si me podré pillar un pico con el iron que llevo, a ver, con eficiencia, porque seguramente estarán construyendo aquí la gente, a ver, tengo tres manzanas, van a dos cada manzana, a ver, aún me puedo coger otra, venga, ya está, cuatro, y ahora sí, nos vamos a, joder, con la mierda las construcciones, eh, venga, se supone que lo verde es lo construible, uy, uy, casi, me mete un cebollazo y me muero, para siempre, venga, vale, aquí estará el pavo este, seguramente, nos falta, ah no, el tío ha muerto ya, orange y pink, o sea, el orange soy yo, el cyan, que es aquel, y el, vale, que lo veo, que tiene arco, se ha inmolado allí, vale, y el pink, que es el naranja, que no sé, o sea, el, si, joder, el naranja, el rosa, que no sé dónde es, que estará al lado seguramente el cyan, vale, ahí veo un tío, ahí veo un tío, que será el tío de antes seguramente, vale, si, yo creo que igual es el tío, de antes, no lo sé, vamos a ver, tiene que ser en realidad, vale, el pink está aquí, dime que tengo la posibilidad, míralo, míralo, uf, 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 que me da igual tu arco, hola, 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 ¿qué dices, qué dices, qué dices, joder, macho, esta gente que se pone aquí ya, aquí ya sacó, míralo cómo va, cómo va, uf, qué perro, cómo va, venga, uf, venga, que te mato, le he matado, me he matado, madre mía, qué pedazo de partida, tío, la verdad es que me aburro un poco ya, eh, me voy a pillar lo básico, y me voy para, a por él, si es que me da igual, para estar ahí, tal y como va, me da igual ir de diamante, que ir de lo que sea, vale, pillo estos bloques, y una manzana de oro, y me voy a la aventura, tío, la verdad, es que no quiero ni armas para pegar, lo que quiero ahora mismo, es romperle los, bueno, si casi que una armica, aunque sea mala, me convendría llevarla, mira cómo viene, mira cómo viene, espérate, 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 que a lo mejor le podemos hacer aquí la 13, aquí, me voy yo, pero te vienes tú conmigo a la tumba, chaval, qué hijo puta, qué hijo puta, míralo, 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 jeje, bueno, pues ya estoy muerto, no pasa nada, chavales, aquí, dejamos el día de hoy, y bueno, un abrazo, un abrazo, un abrazo,